A partir de este momento comienza Camperiando Un programa que intenta difundir, resaltar y promover Los espectáculos folclóricos y tradicionalistas Conducción Martín Suárez ¿Qué tal y cómo les va? Bienvenidos al programa número 42 y último de este año Bueno, antes de arrancar con el desarrollo de lo que fue el amanecer La fecha clasificatoria, la gran final, rumba a Jesús María Ante todo quiero saludar a todos ustedes, amigas, amigos Que nos estuvieron acompañando en este segundo año Gracias a nuestros amigos auspiciantes A todos, muchas gracias por el aporte durante todo el tiempo Gracias a los amigos de BCD, Canal 7 de Dolores A Fede, a Paola, a Ema A la gente de Canal 4 de la ciudad de Castelli Anita, todo el equipo, el amigo de allá de los Pagos de Pila en Canal 6 Y a los amigos de Canal 3 en Pinamar A los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales Muchísimas gracias Benjamín Gopar Benjamín Gopar, gracias por el trabajo que realmente Les puso todo este año para este programa Que ustedes saben que este año, gracias a Dios Tuvimos un montón de fiestas que anduvimos recorriendo con las cámaras Y bueno, ese material en crudo hay que editarlo Y lleva muchas horas de edición Gracias Benjamín, gracias Benjamín por haberte sumado con nosotros Gracias por tu buena predisposición Siempre al pie del cañón Y estamos muy agradecidos También gracias a la señora Dayana Díaz Que nos ha acompañado durante todo el año con sus notas Con sus entrevistas También con su muy buena predisposición para con nosotros Y tantos amigos que nos hemos ido encontrando Encontrando a lo largo y a lo ancho De este año 2021 Un poco difícil en todo sentido Pero gracias a Dios las cosas se fueron dando de a poco Y volvimos a encontrarnos con tantos amigos Último programa del año Vuelvo a decir No es que uno quiera ser reiterativo Pero estamos muy agradecidos a todos A todos y cada uno de ustedes Aquellos que nos dieron un aporte Aquellos que por ahí nos dieron una crítica Constructiva Las personas que nos encontrábamos Y que nos siguen Aprovecho a saludar para A Don Rosendo y señora Y a su hija también Que nos ve aquí en Dolores Que siempre están prendidos a la sintonía De nuestro programa Y así tantos Esto prácticamente lo hacemos a pulmón Le ponemos toda la gana Como siempre digo Y vuelvo a decir Están los oficiantes Aquellos que por ahí nosotros vamos a ver Si nos quieren acompañar Y ellos con todo el criterio Nos dicen que sí Que nos dan una mano Y para nosotros es importante Porque la verdad les digo De otra forma no se podría hacer No se podría hacer Porque hay un gasto Hay que siempre sumar cosas Hay un trabajo Como les decía hoy De edición y bueno Y un montón de cosas Que se van Se van Susistiendo de eso De la publicidad Por eso agradezco Infinitamente a todos Gracias a los Organizadores de fiesta Que nos tuvieron en cuenta Este año Y que seguramente El año que viene Ya estamos arrancando El 19 en Madariaga En el festival Madariquense de Noche Campera El 19 de febrero En Madariaga Don Cacho Aldaz Los espera 26 y 27 En la fiesta de Tranqueras Abiertas Don Carlos Rodiño También nos anda Convocando En abril Estamos en las noches Del modelito Don Raúl Huaco Que ya después Vamos a mostrar también Anda la rifa La venta Hay una gran prueba De rienda Por un millón de pesos Me parece Una cosa de locos Realmente Le ha tirado Con todo el rollo Y fiestas Que se van a venir Y que nosotros Seguramente Vamos a ir anunciando Nosotros nos vamos Hoy Les vamos a dejar Toda la programación De lo que fue La fiesta del amanecer Fecha La gran final Rumba a Jesús María Y vamos a ir Compartiendo La estanda también Si Dios quiere Estaremos pegando La vuelta En el mes de marzo Y antes de entrar En el desarrollo Quiero desearles A todos Un feliz año 2022 Que sea un poquito mejor Para todos Lo principal Tener salud Trabajo Y que nos sigamos Reencontrando A través de esta pantalla Seguimos Estamos de vuelta A la página Y arrancamos Con lo que fue La gran final Rumba a Jesús María Tenemos los petizos Las tres categorías Las notas Y muchas cosas Arrancamos ¡Buenos! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Muchas actividades La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El Califo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Se llama La Iglesia de Jesucristo 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 No se la bajó La Iglesia de Jesucristo 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 Germán Nímer La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo